Después de dos años de lucha recibimos el plantel, gracias a los padres de familia, a nuestras autoridades, donaciones de personas, ahora sí que con ganas de ver a la escuela de la juzla, felices. Ok, maestra, nos dicen que todavía no estén un 100%, pero ¿en qué porcentaje se encuentran? Mire, las obras que se realizaron con escuelas al 100% están totalmente terminadas. ¿En qué concesieron? En la techumbre de seis salones, con un techo que es anti-sismos, soporta 90 toneladas, pero al momento de si hay un sismo no se cae. Construcción de la dirección, remodelación de baños, remodelación de la entrada, esas fueron las labores que se realizaron. ¿Qué es lo que falta? Falta un salón remodelar, está en función, pero es cuestión de remodelarlo y también la parte de cantos y juegos. Ok, esto se va a llevar a cabo. Acabamos de escuchar que el alcalde donó una cantidad de 30 mil pesos. Sí, se va a llevar a cabo en medida de lo posible, de lo que nos alcance el recurso. ¿Van a seguir gestionando recursos? Claro que sí. ¿Van a hacer algún tipo de actividad? Claro que sí. Tenemos pendiente todavía una rifa, una kermés, para poder tener un poquito más de fondos. Tenemos pendiente la herrería de los salones, protecciones y el salón que nos falta. Maestra, ¿cuántos años tienes de kinder? 70 años. ¿Y actualmente de cuánto es la plantilla escolar? 110. Alumnos, 7 docentes, un maestro de música, dos maestros de educación física, un asistente. ¿Bajo? ¿A raíz de las... Bajo, bajo, pero estamos recuperando poco a poco la plantilla escolar. ¿Cuál es el número general, de manera normal? General, de manera normal, 250 niños. ¿Pretenden llegar a este número? Claro que sí. ¿El mensaje o la invitación a los padres de familia? Invitación a padres de familia, inscribirse en esta escuela. Esta escuela es segura para sus pequeños, esta escuela es remodelada, con muebles nuevos y pues con gente muy preparada y profesional.